Muy buenos días, amigos televidentes. Estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid. Creación TV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China, acupuntura, bioenergética y mocibustión para la medicina natural. Hoy tenemos un estancamiento del ki y la sangre. Vaya por Dios. Vamos a ver las manifestaciones clínicas que aparecen cuando le llega a usted un paciente con estancamiento de la energía y la sangre. Vaya por Dios. Va a aparecer un temblor en la cabeza y en las extremidades. Un cuello tembloroso o rígido. Dolor fijo y constante. Calor. Va a aparecer también dificultad para doblar y estirar las extremidades. Va a aparecer una lengua roja, oscura o morada. O manchas, violaceas, pulso filiforme e irregular. Hay que movilizar la sangre y dispersar el estancamiento, tonificar el hígado y el riñón, que son los responsables. En este caso, vamos a dar un tratamiento para esa persona que tiene que eliminar el viento del hígado. Hay que dar un tratamiento adecuado para esa patología. Vamos a utilizar el 36 de tómago. Aquí dice, según los libros científicos que hemos traído de Pekín, vamos a utilizar el 20 del vaso gobernador, el 36 de estómago. Tonificación. El 6 del vaso pancreático. El 8 del hígado. El 7 del riñón. Y el 36 de estómago, que nunca deben de faltar. Es un punto muy importante. ¿Qué más? El 3 del hígado. Dice aquí. Vamos a tonificar. Vamos a tonificar a la sangre. Y aquí, para hacerlo fluir, el 3 del hígado. El 3 del hígado, el 36 de estómago, 8 del hígado. El 18 y el 23 de vejiga, que está en la espalda. Y el 36 de estómago, para tonificar el TIC global. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes de hacer la pausa, permíteme informarle que la Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos profesionales. La duración del curso son 5 años. Al final del curso, le entregamos los certificados que acredita que usted ha terminado el curso de Medicina Tradicional China. Envíen su mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.cb.gmail.com Vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros. Que en 3 minutos regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!